Los bestsellers para mí son comerciales totalmente, es darle publicidad a un libro y si sale bien, bien, y si no... Sí, a ver, creo que a ver, un bestseller... Pues, a ver, bestseller, todos los Harry Potter me los he leído, ese de verdad ni yo lo he intentado, pero no he podido, ha sido pesado, este, el código da Vinci... Sí, sé que va a aparecer una segunda parte y tal, pero vamos, no, no estoy interesada. No me atrae, no, porque me he leído el código da Vinci y me ha dejado decepcionado, no sé. He visto que va a salir el jueves, pero no sé nada del libro, vaya. No me acuerdo, si me dices el nombre digo ese, pero no me acuerdo cómo se llama. Dan Wolfman, a ver si es el apellido. Seguramente que alguien me lo regalará, porque saben que me gusta ese tipo de lectura. No, es que mi tiempo no me lo permite, porque estoy tan liada que no me deja tiempo. No me da mucho tiempo. No, yo me dedico más a lectura clásica. Me parece que hay muchos bestsellers que tienen muchísima publicidad y propaganda. Los bestsellers, bueno, pues pienso que están bien en principio, porque en principio también pueden fomentar la lectura, pero a la vez creo que también es algo muy comercial. Simplemente, bueno, pues es una forma de leer cosas, bueno, que no tienen mucha trascendencia, pero que te ento tienen. Leer siempre es bueno. Me he leído, a ver, que me acuerde... Me he leído el primero de Millennium. Me he leído Los Pilares de la Tierra, me he leído Ana Frank. ¿Los Pilares de la Tierra puede ser un bestsellers? Sí. De Federico Moscha, he leído. No, nunca veo una película cuya novela haya leído. Prefiero ver la película.